Unos días recibimos una gacetilla de prensa que creo que la hicimos público el mismo día el MNA Forja Necochea, que quien invita a la militancia así vecinos a un acto general del lanzamiento oficial de este espacio político en el distrito de Necochea y está con nosotros el amigo Cardoni, buenos días, ¿cómo le va? A ver, un segundito, a ver si el otro, justo el otro, a ver ahora el otro micrófono A ver A vos y toda la audiencia, un gusto estar acá en esta radio que nos brinda esta oportunidad de venir a comunicarnos con tu audiencia y bueno, acá estamos Siempre en política Siempre haciendo un poquito de política enranqué, digamos, tarde, ¿no? ¿En qué sentido? No, tarde porque en mis años más jóvenes andaba haciendo otro tipo de cosas me gustó siempre la política pero como que no participaba Claro Y ya hace unos cuantos añitos que estamos incursionando en este ramo En este ramo La verdad es muy lindo ¿Qué es el MNA Forja? MNA Forja Bueno, MNA son las siglas de Movimiento Nacional Alfonsinista Bien Que es una construcción que está llevando adelante Leopoldo Moró A nivel nacional Todo el mundo lo conoce Un radical con historia de años Sí, sí Que, cansado para decirlo así O no coincidiendo con las cúpulas partidarias desde hace ya bastante tiempo Decidió, digamos, romper, salirse de la estructura No desgastarse en luchas internas ya Que te desgastan y no te conducen a nada Porque está muy cooptado la UCR por la derecha Algo que le pasó también al Partido Justicialista, si se quiere En algún momento Así que bueno, se decide hacer esta construcción Forja Que es un revival del Forja de allá de los años treinta y pico Claro, para los jóvenes y bueno, y no tan jóvenes tampoco Forja no es una cuestión Sabe que está en la historia pero por ahí no se sabe De dónde viene Forja es también una construcción radical de la década del treinta También descontenta con la construcción radical de aquel momento Que termina cuando surge el peronismo Y adhiere y se incluye al movimiento peronista Por eso decían que con Perón siempre había radicales también De origen Peronismo se nutre de toda la fuerza porque no existía como fuerza política Exacto Se nutren no solo radicales Comunistas, socialistas, anarquistas Que había dentro del peronismo Bueno, Forja es un revival que lo conduce y lo construye Gustavo López Que era secretario de Presidencia de la Nación con Cristina de Quintana Claro, claro Que también actuó con Alfonsín cuando Alfonsín fue presidente Tanto Moró como López Gustavo López Después ahora se fusionan y generan el partido M.N.A. Forja para decirlo con las siglas Pero siempre teníamos presente que hay un movimiento Alfonsín Y ahora estamos, ya tenemos reconocimiento a nivel nacional Estamos peleando el reconocimiento en el distrito de la provincia de Buenos Aires Peleando, es decir, conformando lo burocrático Hay que llegar a cierto número de afiliaciones Y ahora estamos ahí Falta que la justicia diga que sí La Junta Electoral en este caso La justicia electoral es la que Es la que determina si reuniste las condiciones o no Exactamente Y va a haber un lanzamiento oficial en el distrito de Necochea Claro, nosotros estamos trabajando La primera charla que tuvimos con Moró Era hace como cuatro meses atrás Cuando fuimos a un lanzamiento de un local en Mar del Plata Del movimiento Alfonsínita Un local que abre Roberto Chucho Páez Que es el secretario general del gremio de casino de Mar del Plata Ha estado en Necochea Claro, sí, sí, sí ha estado Ahí tuvimos la primera conversación Y bueno, nos interesamos en Por qué no tratar de construir el espacio acá en Necochea Y ahí empezamos a trabajar Despacito, porque éramos un grupito muy pequeño Y esta avenida de Leopoldo a Necochea Nos viene a dar un espaldarazo Como grupo Y así vamos a aprovechar para hacer el lanzamiento oficial del espacio en Necochea En Necochea Ya que va a estar el líder Lo aprovechamos a él Claro ¿Cuándo va a ser? Esto es mañana viernes, 7 y media de la tarde En la sede de Esmata Esmata Esmata, calle 58 3.364 creo que es Entre 67 y 69 Exacto Yendo para... De Toledo, de Capuchino Sobre mano derecha Antes de llegar a la 69 Exactamente Sí, mitad de cuarto Va a estar Moró entonces Va a estar Moró Con todas, pero sí con algunas Claro, fueron invitados todos Eso es lo que querés decir Sí, claro No, no, no Esto es abierto No solo al militante Digamos Del movimiento nacional francesinista Esto es para otras agrupaciones Para los vecinos Yo creo que hay mucho radical Desencantado con su dirigencia Digamos, oficial Y que no encuentre Por ahí le cuesta ir a una unidad básica A un espacio peronista Porque sigue esa historia del peronismo Antiperonismo Que la queremos terminar Porque no conduce a nada Está claro eso No conduce a nada Pero bueno Te cuesta porque si ha sido un radical de años Sentarte al lado de un grupo de peronistas Como decir ¿Qué estoy haciendo acá? Claro Pero lo que estamos tratando de revitalizar Es el campo nacional y popular Más allá de decir Si sos radical, socialista Lo que fue el Frente para la Victoria Potenciarlo y hacerlo mucho más grande Mucho más grande Con la incorporación de distintos sectores Exactamente Claro En el orden local ¿Quiénes son el referente? ¿O quién es el referente? Que de ahora en más Se va a hacer más bien público Más allá de que te conocemos Pero El grupo chico digamos Sería Fernando Hansen Que es el gremio de casino Administrativo Sí Maestranza y servicios El doctor Flavio Ibargüen Que es el que nosotros Queremos instalar O potenciar Él está a cargo de la salita De Barrio Norte Al centro de salud Barrio Norte Centro de salud Tiene mucho contacto ahí Con gente Que por ahí Está en una situación Más crítica Digamos En cuanto a lo diario A lo cotidiano Claro Un hombre muy sensible Y a su vez Es un clase media Digamos Normal Clásico De la ciudad Conoce la problemática De la ciudad Es uno de esos médicos Que se sigue manejando Al antiguo O sea No te cobrar a ser diferenciado Te va a visitar tu casa Yo mismo Estamos sumando a Angie Manuel Una chica que Formó parte de la estructura radical En la Secretaría de la Juventud Pero también es muy Es un Seguidora de Leopoldo Así que Va a estar trabajando Junto con nosotros Y Bueno Hay un grupo más Está Valeria Está Silvana Pablo Es un grupito lindo Con ganas de trabajar Bien Ahora bien La inserción en Necochea Digo ¿Qué mirada tienen de Necochea? Porque Vos recién decías Pueden ser del Frente para la Victoria O pertenecíamos al Frente para la Victoria Moró Ha sido Bien Y López también Gustavo López también De hecho Están acompañando a Cristina Cada vez que tienen un acto Totalmente Bien Por eso ¿Es una línea más del Frente para la Victoria? ¿O ustedes quieren dar también Una forma distinta Con una mirada distinta En lo distrital En todo lo que hace Porque no es lo mismo En distintos lugares Geográficos Y acá existe Bueno Venegas con el Cambiemos Con el Oficialismo El Pro Es decir Hay una variable Distinta ¿No? Esto es lo que pretenden Nosotros queremos Primero Forjar nuestra propia identidad Obviamente Fortalecernos En lo que nosotros pensamos Cuales son nuestros criterios Por supuesto Tenemos voluntad frentista Porque Solo hoy No gana nadie nada O sea Ni el más mentado De los partidos Puede largarse De una competencia Electoral Si se quiere En soledad Siempre dentro De lo que es El Frente para la Victoria O como se llame Viste que ahora están Lanzándose El Frente Ciudadal El Frente Patriótico Bueno Distintas vertientes Distintas vertientes De lo que sería Remozar el Frente para la Victoria Más con la coyuntura Que estamos viviendo Con un gobierno Nacional Que realmente Ha castigado mucho A los sustratos Medios y bajos Y es ahí Donde nosotros Queremos ser La voz de eso O sea La voz Digamos Encarnada políticamente ¿No es cierto? Hasta la vista Que se está Llevando adelante La lucha Más la gente Que los dirigentes Los dirigentes Estamos como Medio retrasados Estamos acompañándoles Todavía no nos hemos puesto A la cabeza De la discusión Así que bueno Todo lo que sea Dentro del campo Nacional y popular Respetando las bases Priorizando Los que menos tienen Ahí nos vamos a sentar A una misma mesa Y vamos a comulgar El trabajar en conjunto Esa es la idea nuestra Pero si ya te digo Es reforzar Nuestra propia identidad Por supuesto Porque no quedamos Perdidos Una gota más Dentro del mar Bien Movimiento Nacional Alfonsinista Y Forja Hoy es el lanzamiento Oficial Mañana 7 y media En Esmata Lanzamiento oficial Y aprovecho Para decirte Que 6 y media Hacemos conferencia De prensa 18.30 18.30 En el mismo Esmata Obviamente están invitados Obvio A participar Por supuesto Y bueno Esperemos que salga bien Que Moroso vaya contento En el coche Y vuelve Tienen una mirada Vecinalista Una mirada partidaria Tienen una mirada También que falta mucho Digamos Para las elecciones Para el 2017 ¿Cuál es la idea Que tienen ustedes En el orden local? Nosotros creemos En una construcción Más Más amplia No están abocados A la local O sea Nos parece que Tiene que ser Una construcción A nivel provincial A nivel nacional Obviamente En lo local Con la mirada Muy específica Porque cada ciudad Es como un pequeño país Exacto No una isla Pero de hecho Lo hemos hablado Con Moroso Y otros dirigentes Por ahí hay alianzas A nivel nacional Que a nivel local No se pueden dar Claro O al revés Se pueden dar local Y no a nivel nacional Exacto Por esa afinidad Y continuidad Que tenés todos los días En la ciudad O con el lucido Exactamente Exacto Así que Lo local siempre está ahí De una manera Muy importante Puesta para nosotros Pero creemos que Sin la pata provincial Y lo nacional Es una pelea Medio como Quijotesca No pelear contra Molinos de viento Claro De hecho A muchos partidos Vecinalistas Les cuesta Porque terminás A la larga Siéndote oficialista Claro No importa De que coljor Sea jugón Y que sea el oficialismo Porque si no Viste que está Ese juego Que si me decís Que si te doy Si no no te doy Entonces prefiero Pertenecer a esos partidos Tratar de ganar la nación Y desde ahí Claro Que decante Todo el juego político El juego político No porque La pregunta venía Porque se habla Uno escucha en los cafés Donde todos son políticos De alguna manera Seguramente Como que acá Se avecina una lucha Entre Entre dos Digamos El ejecutivo actual Y del otro lado El momo Así que Facu y el momo Dicen los pibes O los más jóvenes Sí, sí, sí Y eso genera Por ahí Una situación Que les perjudica A quienes Pretenden otra visión ¿No? Sí Nosotros creemos Que ahí puede Está existiendo Una especie de alianza Digamos Entre comillas No escrita Ni nada por el estilo ¿Te das cuenta Por el hecho De que Agüe sigue siendo El presidente Del consejo De adelante Cuando le hubiera Correspondido Según nuestro criterio Al frente renovador Fue un arreglo También que La política De Facundo Aparentemente Es conciliar Con todas las fuerzas Porque le dio La secretaría Al frente Para la victoria Ahora está El pase de Medina También Esto es en las últimas horas Claro Todavía no oficializó Pero bueno Ya es un hecho De que se pasa Al frente renovador Falta que decida Si dentro del bloque O como un Un bloque Un solo Un bloque Unipersonal Sí Actitud que nosotros Fustigamos mucho No No coincidimos Con ese tipo De actitudes Creemos que La banca Es del espacio Político Yo que milité Para Pancho Medina Para que pudiera Llegar él Y los demás Compañeros Para mí Un golpe duro Porque yo trabajé Para que él esté En el frente Para la victoria Decienda Los intereses Del votante Del frente Para la victoria Vamos a sacar Un documento También para Hablar de esto De Medina Así que acá En Necochea Es una pelea difícil No imposible Porque ya una vez La conquistamos O sea que Se puede hacer Peleando contra Venegas Peleando electoralmente Sí No No Por supuesto Este Pero sí Facundo está parado En una situación Difícil Porque No puede pelearse Con el Cambiemos Porque es Gobernadora De Cambiemos Este Así que Yo no sé Bien Cómo Como No nos hemos puesto A negociar mucho Esta situación Falta un año ¿No? Y falta Falta mucho Todavía Pero Es más La avenida de Massa A Necochea Por ahí es como Para contener su tropa También Que no se le muden De espacio Porque Se le fueron Un par de intendentes Para el lado de Vidal Y También llama la atención Que viene Massa Y al otro día Se pasa Pancho Medina Para el otro lado Pero bueno Es parte de la política De hoy en día La política Más allá de que Nosotros no nos guste Ese tipo Claro Pero no es la primera vez Que sucede No, no, no Y será la última De hecho Está bautizado Como la monocotización Así que No es la primera vez Que ocurre Igualmente Somos críticos Y lo vamos a seguir Criticando Si Hay muchos Hay muchos A ver Convengamos En el mismo espacio Del Frente para la Victoria Anasa Tiene su bloque Unipersonal Los tres Del Frente Renovador Del Frente para la Victoria Que ingresaron ahora El mismo Confianza Necochea Con Galgabrini Un bloque Unipersonal No el de Asa Porque Asa Llega con una conformación Distinta A la banca Bueno pero en su momento Estaba con Venega No, no Claro Pero ahí por ejemplo El que se va es Venega Claro Sí, sí, sí Ellos llegan Dentro de lo que es El Frente para la Victoria Exacto Venega No coincide con las políticas De Néstor Kirchner Que se yo Porque se aparta a Venega A la gasa Sigue siendo Donde llegó Este Y la otra es Que está bien Ponerle que hacer tema Bueno Te vas Del Frente para la Victoria Pero no te podés ir A un espacio político Que está en las antípodas Del Frente para la Victoria Porque si no ¿Cómo era? Tu ideología cambió En un segundo De esto al otro Eso también es Este Si fuera una fuerza política Afín digamos Ideológicamente Voy a decir Bueno Le gusta la conducción Del otro lado No sé Pero Irte al masismo Que es casi hablar De Cambiemos Es muy parecido Este Nos parece que ahí también Hay un Un descontrol ideológico Claro O no hay ideología Directamente Hay otro tipo de cosas Exacto Bueno Cardori Hoy todo esto También será parte De la charla Que Seguramente Que en este caso Moró también Llevará adelante En esta Reunión Y vista De esta MNA Forja MNA Forja Exactamente Volver a reiterar El horario El lugar Viernes 19.30 En el Mata 58 Entre 67 y 69 Exacto Expone Leopoldo Moró Y previamente Lo hará Flavio Barguen Como el exponente local Para dar un pantallazo De lo local El referente local Igualmente Lo que importa En este evento En particular Es la palabra De Moró Es la palabra De Moró Cardori Gracias No al contrario Gracias a ustedes Por el espacio Pequeña pausa En la mañana De la voz De Kiki La casa vacía Pregunta Cuando volverás Y escribo versos Que eres conmigo Cuando no estás Estoy despejado